Gracias, gracias, un aplauso por la muchacha, la quinceañera, claro que sí, bueno seguimos avanzando, gracias, toda la raza que está aquí bonita, claro que sí, ahorita le doy un regalo a la persona que baila más bonito, claro que sí, ¿Alguien es que no es bonito, como ahí tío? Para toda mi raza que está por él, Guanajuato, Zacatecas y toda la raza de Texas que nos pidieron bonito, ¿cómo dice? ¡El viva México! ¡China! ¡No! Para toda mi raza que está por él, como hombre, échale ganas, primo. ¡Arriba, pueblas, cabrones! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!